Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y ahí la Alianza Internacional de Radio. Hoy con el investigador científico Jaime Restrepo de la Universidad del Valle hablando de la cúrcuma. Y este segmento lo hemos titulado la parte nutricional de la cúrcuma. Nutrición en la cúrcuma. Bueno, tal vez de lo que menos se ha escrito y se ha investigado es esa parte. Pues en la Universidad del Valle hemos comenzado a hacer los estudios preliminares y hemos encontrado que el potencial nutricional de la cúrcuma es bastante grande en el sentido de que tiene cerca de entre 8 y 10% de proteína. Es un contenido de proteína similar al del maíz. En ese sentido vale la pena y ese es el proyecto que estamos desarrollando, ver cuál es el patrón de aminoácidos que son los constituyentes como los bloquecitos de la proteína para ver cuál en cantidad y en calidad de esos aminoácidos esenciales. Entonces un aminoácido esencial es un aminoácido que no puede ser sintetizado por el organismo sino que tiene que ser ingerido en la dieta. Entonces vamos a ver, y estamos en ese proceso de investigación, cuál es el patrón de aminoácidos que tiene, si hay aminoácidos esenciales, es que los primeros estudios nos apuntan a que sí tiene un poder nutricional bastante interesante. Eso por una parte, es decir, no solamente protege enfermedades sino que también nutre. Y esa es la gran característica que no ha sido muy bien investigada desde el punto de vista ya anterior. No se sabe mucho acerca del aporte que pueda suministrar al cuerpo para elaborar proteína. En ese sentido yo creo que sí vamos bien orientados y la investigación que estamos desarrollando sobre el poder nutricional va dirigida como un buen punto de investigación. Además de eso hemos encontrado, y pues de eso sí hay estudios que también tienen un poder de, como tienen una curcumina que es un colorante, él puede ayudar a mejorar el color. Por ejemplo, estamos haciendo unos estudios con truchas, suministrarle ese alimento a la trucha, al salmón, a la tilapia misma para que el color sea más intenso. Entonces vamos a vender ya, a obtener cultivos de trucha con curcumina, que es el colorante que le da, aumenta el color zapote que tiene, el color naranja que tiene la trucha, lo mismo la tilapia y también se han hecho investigaciones en ese sentido dirigido hacia el color de la yema de los huevos de las gallinas, gallinas ponedoras. Se ha encontrado que también tiene un efecto de mejoramiento. Entonces imagínese uno darle a las gallinas cúrcuma para obtener no solamente el color, sino también que tenga el impactado, por decir algo, una cúrcuma que produce huevos anticancerígenos, diría yo, y sería una cosa interesante. Entonces, de eso se trata la investigación. Nosotros queremos ir un poco más hacia el poder nutricional. Yo estoy seguro, y los estudios preliminares que hemos realizado en la Universidad del Valle apuntan a que sí tiene un buen patrón de aminoácidos esenciales y un buen contenido de proteínas. Pero en estos estudios hay que ser muy concienzudos, hay que ser muy responsables para no ir a despertar falsas expectativas. Entonces, vamos dirigidos en ese sentido a mejorar el conocimiento nutricional. No se sabe mucho. Realmente las investigaciones no han estado dirigidas, casi todas es directamente al poder anticancerígeno, microvisida, bactericida, antiinflamatorio. Pero más allá de eso, yo creo que el poder nutricional, que debe ir acompañado, ¿no? En ese sentido, yo creo que la investigación que estamos realizando puede ser una investigación de frontera y sería un aporte nuevo que la Universidad del Valle podría darle a la comunidad. Y precisamente por estas horas se ha presentado un ranking, ¿no?, sobre las investigaciones de las universidades y la del Valle aparece en tercer lugar. Sí. Es un ranking, creo, a nivel... Nacional. Nacional. Sí. Sí. A pesar de que no hay unos recursos tan fuertes, porque por ejemplo estas investigaciones yo las hago con fondos de la Vicerrectoría de Investigaciones, ¿no?, no con conciencia. No con conciencia. De eso vamos a hablar ahora, profesor, también. Sí. Bueno, nuestro invitado y nuestros temas de contenido, digamos, especiales, esto es un aporte para la comunidad donde se quiere que haya reflexión, conocimiento, donde haya información y donde haya un soporte científico, como en el caso de hoy. Esto no es humo, como dicen los argentinos, no es... y no es bla, 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 como decimos nosotros, ¿no? Aquí son cosas... No es verso. Ah, verso. No es verso. No es verso, profesor. Muchas gracias. Ya regresamos con el profesor Jaime Restrepo para hablar, seguir hablando de las propiedades de la cúrcuma. Bueno, nos queda inclusive otra, el pipilongo, pero vamos a hablar todo lo de la cúrcuma hasta el momento y vamos a tocar a conciencias también. Ya regresamos.